¡Suscríbete al canal! Si usted es amante de la naturaleza, del campo y de los animales, este es su programa. Pero si no, le garantizo que al terminar usted quedará enamorado del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria Panaca. Hoy en mi tierra, ¡bienvenidos! En el kilómetro 7 de la vereda Quermán del municipio quindiano de Quimbaya, se encuentra uno de los parques temáticos más importantes del país, el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria Panaca. Con una trayectoria de 13 años y miles de visitantes anuales, a quienes con placer, muchos de los cuales regresan una y otra vez, Panaca decidió reinventarse y vaya de qué manera. Panaca Panaca poseía ocho estaciones que ya hacían muy completo el recorrido por ese mundo, de los animales domésticos y de aquellos que juegan un papel en el campo colombiano. La estación de especies menores, de porcicultura, la estación canina, de sericultura, agronomía y agroecología, la estación equina y la ganadera. ¡Guau! ¡Qué viaje por el mundo rural y parte de sus protagonistas! Pues ahora, prepárese porque llegó al parque la estación de unos animales que, aunque no son muy cercanos a los colombianos, generan gran expectativa. Desde África llegan a Panaca las aves más grandes del mundo, el avestruz. Estas aves sin vuelo despiertan inquietud por su particular apariencia, desde esos ojos inquietantes, su postura, su actitud y sus patas que parecen del jurásico. El macho se diferencia de la hembra por ser más grande. También tiene las plumas del cuerpo negras y las del borde de las alas y la cola blancas. El plumaje de las hembras es de color gris opaco, con menos plumas blancas en las alas. Pero no se preocupen por verlas así, lo que pasa es que es temporada de apareamiento y cuando el macho las monta no lo hace con mucha delicadeza. Lo que sí hace con mucho cuidado es calentar los huevos. O si no, miren el resultado. Dos pequeñas criaturitas que están siendo criadas por el parque con el objetivo de convertirlos en animales domésticos. Tenemos a estos hermosos pequeños en la guardería de avestruces. Es un sitio especial diseñado para que el ave más grande del mundo, los bebés del ave más grande del mundo, estén en contacto con el turista. Que la gente los pueda conocer, que pueda saber, por ejemplo, que son curiosos y les gusta picar donde sea, de qué se alimentan, cómo nacen. Entonces también tenemos avestruces grandes, tenemos avestruces de unos 50 a 2 metros de alzada o altura. Tenemos machos y hembras para que la gente conozca la forma de reproducción, conozca los huevos, conozca para qué sirve. Por ejemplo, las plumas para hacer máscaras de carnaval, los ojos sirven para trasplante de corneo para humano, la piel se utiliza para marroquinería y la carne para consumo. Entonces la idea es que la gente venga, conozca en el hábitat de avestruces el ave más grande del mundo. En Panaca la interactividad prevalece, por eso es posible tener contacto con estos altos, fuertes y veloces aves, dándoles alimento, vegetales que el avestruz no duda en devorar. La estación de avestruces te permite aprender todo sobre estas silentes aves que se han adaptado a una vida terrestre. Para ello, desarrollaron piernas fuertes que son capaces de matar leones o pueden partir fácilmente cráneos. Panaca nos da la posibilidad de estar en contacto con esa ave, que en estado salvaje no se dejaría conocer. También desde África llegan nuestros siguientes amigos, los gatos domésticos. Y digo desde el continente, padre, porque su ancestro es el gato salvaje africano. Esta es la estación felina de Panaca, es una de las nuevas estaciones que estamos estrenando. Ya llevamos un añito, pero todavía está estrenando porque hay muchas personas en todo el mundo que aún no la han visto. La idea es que vengan y disfruten de una estación donde van a encontrar cuatro solariums o habitaciones donde tenemos los gatos. Panaca recoge la mayoría de razas y en esa amplia variedad de colores que va desde uno solo hasta los gatos tricolores o de cuatro tonalidades que los hace tan llamativos y exóticos. Tenemos 16 razas de gatos de todas partes del mundo, tenemos razas exóticas o las que no conocemos aquí en Colombia como el Cornish Rex, que es africano. Tenemos razas como el Himalaya, como el Persa, el Thai de Tailandia. Mejor dicho, son razas para todos los gustos, desde el casi sin pelo como el Cornish Rex o hasta el muy peludo como un bosque de Noruega. Este animal de compañía y una de las mascotas más populares en todo el mundo está en Panaca viviendo la vida que le encanta, la vida tranquila, pues al igual que los humanos pueden sufrir enfermedades psicológicas tales como el estrés y en consecuencia un comportamiento neurótico. Aquí los vemos durmiendo placenteramente en diferentes espacios que fueron hechos específicamente para ellos, pues son las áreas que más disfrutan. Y dentro de la decoración, esas bolas de lana que le encantan a los gatos para jugar. Luego de visitar los cuatro solarium y para quienes los gatos son su debilidad, Panaca tiene un espacio para la interactividad. Hay días que vengan, los conozcan, los puedan tocar, consentir y por supuesto entrar a la sala de interactividad. En la sala de interactividad vamos a poder jugar con ellos, abrazarlos, tocarlos y disfrutar de unos módulos especiales. Los gatos aman que los acaricien y los consientan. La explicación es porque ven a los humanos como a un sustituto de sus madres, viviendo una especie de prolongación durante su madurez de la época en la que son cachorros. El gato está en convivencia cercana al ser humano desde hace unos 9.500 años. Pero qué tal si además de estar en contacto se experimentan los sentidos felinos. Estos módulos nos van a permitir ver cómo ve el gato de noche, cómo oye, cómo siente, cómo huele, para que nosotros mismos disfrutemos de esos sentidos de los gatos, que para nosotros es un misterio saber por qué tienen tan desarrollados esos sentidos, por qué ven por ejemplo más que nosotros en la noche. Aquí lo vamos a poder disfrutar, vamos a volvernos unos gaticos aquí en la estación felina de Panaca. Porque Panaca es naturaleza, vida y diversión con un propósito. Y cómo no enamorarse de los perros con estas caritas que nos ponen. Y así hay muchas razas que también se ganan nuestro corazón por todas las habilidades que tienen. Desde esta estación quiero despedirme por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Espero que los amantes de todos los animales y por supuesto del campo hayan disfrutado muchísimo de nuestros especiales. Recuerden que queda en Colombia este lugar tan especial, el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria. Solamente en Quimbaya. Y que usted puede tener la posibilidad de disfrutar del campo, de los animales, de unas experiencias maravillosas junto a su familia. Y si le gusta la aventura, pues aquí también lo puede tener. Mil y mil gracias entonces por su sintonía. Y les recuerdo que tenemos diferentes medios para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y nos digan lo que piensan del programa. Mañana los invito a una nueva cita. A las 11 de la mañana, hora colombiana. Para que juntos, así, ustedes y yo, podamos seguir recorriendo los caminos de mi tierra. Chao. No, 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 no. No, 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 no.